Los Battle Royale están de moda. La llegada de PUBG ha abierto la puerta del éxito a un género que hasta el momento no había sido explotado. Es el precursor y ya cuenta con un duro rival, Fortnite. El título de Epic Games está convirtiéndose en el dominador debido a sus características únicas. Interacción con elementos de construcción que permite a los jugadores edificar estructuras defensivas, así como destruir las rivales. Unos gráficos agradables a la vista con juego cruzado entre consola, ordenador y móvil. Y algo también importante, es gratis. Los continuos récords de espectadores aseguran un presente espectacular, pero la pregunta es, ¿será igual de brillante su futuro? Gracias. 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 Gracias.